Si tú me dejas Yo a ti te adoro Y sin tus besos No puedo vivir En mis noches Y a ti te adoro Si no quieres Me voy a morir Porque te quiero Mira Yo sin tu amor No soy nadie Me voy a morir Yo sin ti No puedo vivir No soy nadie Me voy a morir No soy nadie 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 Yo sin ti, no puedo vivir, yo sin ti, llérenme afuera, yo sin ti, yo sin ti, quiere que va, yo sin ti, yo puedo va, me quiero ya, yo sin ti, yo me amo sin ti, yo me amo sin ella, yo sin ti, yo sin ti, allá me voy a morir, yo sin ti, allá no puedo vivir, yo sin ti. Yo sin ti, no voy a morir, yo sin ti, no puedo vivir, yo sin ti, te quiero más, te quiero yo, no puedo más, te quiero ya, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti. No puedo vivir, no sin ti, no sin ti ¡Ay, querido! Gracias por ver el video